¿Qué tal amigos? Otro viernes de más música por acá en el canal de Out of Midnight. Hoy vamos a tocar la canción ganadora de la encuesta de la semana. Recuerden dejar en los comentarios las canciones que quieran escuchar para incluirlas en las próximas encuestas. En el tema de hoy quiero dar un agradecimiento a Kai Rus por participar. Por cuestiones de tiempo no va a salir en el video. Y espero disfruten esta adaptación. Tengan un bonito fin de semana. Hoy voy a dormir en nuestra cama y todo sigue el aire en nuestros gatos. Nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Te quiero y aún te amo y creo que hasta más que ayer. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña. La hiedra ven y cuéntame la verdad. La hiedra ven y cuéntame la verdad. La hiedra ven y cuéntame la verdad. Y dime por qué no, 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 no. ¿Cómo fue que me dejaste de amar y aún podías soportar tu tanta falta de querer? Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no habría nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me forro pa' quitarme esta amargura Y cuéntame la verdad Yo en piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Y aún podías soportar tu tanta falta de querer ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Ayúdame la verdad En una noble raba Elño está desmario Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 ¿cómo fue que me dejaste de amar? Y aún podía soportar tu tanta falta de querer